Estimados graduandos, al contemplar los rostros de cada una y de cada uno, todos quienes formamos la comunidad TEC, vemos cumplida nuestra misión, nuestra razón de ser, formar lo más valioso de una sociedad, de un país, el talento. La vida de nosotros está siempre plagada de diferentes experiencias. Toda experiencia es igual que un camino, hay un punto de inicio, un punto de partida y hay un punto de llegada, la meta. En esta ocasión ustedes están llegando a una meta, tienen en sus manos un título profesional, título profesional que es un logro, que ha sido fruto de mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, al adquirir ustedes este gran logro, tener su título profesional, conlleva un compromiso. Son exalumnos y exalugnas del TEC de Monterrey. ¿Qué compromiso lleva? Pues trabajar día tras día para que este prestigio de nuestra alma mater siga siendo reconocido a lo largo y ancho del mundo. Hace unos cuantos meses la principal institución que hace rankings internacionales, QS, en Inglaterra, generó un ranking muy importante. Acuérdense que en el mundo hay miles de universidades y esa institución publica las 400 mejores. Y en esas 400 mejores generó un ranking muy importante. ¿Qué opinan los empleadores de todo el mundo, de todo el mundo, sobre el prestigio y reputación de los egresados de las universidades? Y nos dio mucho gusto que en este ranking su alma mater, el TEC de Monterrey, quedó como líder en México y en América Latina. No más que este liderazgo tenemos que sostenerlo y acrecentarlo. Y hay que acrecentarlo viviendo la misión de la institución. Ustedes durante su estancia con nosotros vieron constantemente y palparon a los maestros tatuando en ustedes esa visión, que dice, queremos formar líderes con espíritu emprendedor, con un profundo sentido humano y competitivos internacionalmente. Este último apartado ya lo hemos escuchado. Hoy por hoy en todo el mundo somos reconocidos. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en esta ocasión en lo que implica ser líder, vivir el espíritu emprendedor y vivir con profundo sentido humano. Cuando hablamos de liderazgo, esto es muy interesante, que no se nos olvide nunca en la vida. Hoy la sociedad está hambrienta, tiene hambre, tiene sed de líderes. Líderes que detecten lo que no existe y que debería existir y que tengan el coraje para que suceda. Y el TEC de Monterrey, al verlos a ustedes, decimos, ellos, ustedes, tienen que ayudarnos a que ese México que necesitamos y que no existe, tengamos que vivirlo. Y eso que implica tener ese coraje, ese coraje que hace mucha falta. Y un líder logra lo que quiere a base precisamente de su sueño que quiere hacerlo realidad. No más que algo muy importante, el liderazgo en la vida se gana en abonos y se pierde al contado. ¿Por qué? Porque el liderazgo, ¿qué implica? Tener ese compromiso, número uno, de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, como yo pienso y como actúo. Hoy tenemos una crisis de confianza en los líderes de muchos sectores. ¿Por qué crisis? Porque dicen una cosa y hacen otra. Y por eso la sociedad mexicana, estamos cansados de esos líderes que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus acciones lo traicionan. No queremos ese tipo de liderazgo en nuestro país. Este liderazgo debe ir permeado de lo que es el ADN del TEC de Monterrey. Por las venas de todos los que formamos la comunidad TEC, corre ese espíritu emprendedor. Ese espíritu emprendedor que significa que los seres humanos estamos llamados a que ningún obstáculo en la vida nos impida lograr nuestras metas. Tenemos que tener ese coraje, esa tenacidad de decir eso quiero y eso lo voy a lograr. Por eso hoy, repito, yo quiero pedirles que ese liderazgo, esa capacidad de transformar a México vaya acompañado de esa tenacidad que es necesaria de fracasar a veces, de caer pero levantarnos. Yo quiero también que hagan suyo un credo de vida que nunca deben dejarlo a un lado, que es el siguiente. En esta vida vale más fracasar por intentar el triunfo que dejar de triunfar por miedo al fracaso. Para eso no los hemos preparado. Este liderazgo con espíritu emprendedor tiene que ir permeado de un profundo sentido humano, de un profundo sentido humano que también nuestra sociedad tiene hambre. Tiene hambre porque tenemos una población más de la mitad que vive en situaciones realmente marginadas, de exclusión. Y por eso este país, nuestra sociedad, quiere que en las nuevas generaciones y en el TEC, y lo tenemos bien claro y queremos lograrlo, vivan tres compromisos. Todos ustedes. Primero, compromiso con la ética, con la integridad. ¿Cuánto hace falta en nuestro país que seamos íntegros? Que entendamos que ser éticos sí es rentable. No es posible que en la OECD sigamos siendo el país de mayor corrupción y el país donde existe también una profunda desigualdad social, que es fruto de la corrupción. Y acuérdense, y esto es muy importante, ustedes y un servidor tenemos un apellido prestado. Tenemos que tenerlo siempre limpio. No manchemos las manos por unos cuantos pesos. Porque no olviden también que en esta vida el corrupto lo único que hace es llevar pan sucio a sus hijos y los hijos de él, igual que todos los mexicanos, tenemos hambre de dignidad, no de dinero mal habido. Entonces, esto es fundamental en el país. El segundo compromiso es lo que se refiere a la ciudadanía. Tenemos que entender que para ser ciudadano nosotros no necesitamos la credencial del INE, sí necesitamos participar. Necesitamos involucrarnos para transformar este país. Qué triste que pensemos que ser ciudadano es ir a votar cada tres o seis años. No, ser ciudadano es comprometerme con los retos del país. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas ustedes y un servidor participamos en proponer al Congreso la ley 3 de 3. Y no es posible que todavía a la fecha de hoy no ha sido aprobada. Cuando la sociedad estamos hartos, cansados de la corrupción. Y eso es ser ciudadano. Sigamos trabajando para transformar este país. De otra manera, repito, no vamos a tener una alborada diferente para los hijos de ustedes. Y no es posible que no se nos acompañe. Acuérdense, esto es muy importante. Nosotros somos los responsables de que efectivamente cambie nuestra sociedad. Es muy fácil encontrar quiénes son los culpables. Y tristemente son los menos, los más somos gente buena. Pero lo malo que los que somos más, que somos gente buena, no participamos. Y el TEC queremos que ustedes sean gente íntegra, pero que se involucren en la sociedad, que nos ayuden a transformar la sociedad. Y el tercer gran compromiso que quiero pedirles, y nunca lo olviden, es paguen su hipoteca social. A ustedes y a mí Dios nos regaló muchos dones, para empezar el don de la vida. Nadie pagó un 5 por el don de la vida, por la inteligencia, por su capacidad de crear, de innovar. Toda esa energía que ustedes tienen es un don de Dios. Y Dios nos creó a ti y a mí para generar valor, para construir valor, no para destruir valor. ¿Y cómo construyo valor? Pues para empezar con mi sangre, con mi familia. Ahí empiezo a pagar mi hipoteca social con los míos, sirviendo. Hay que pagar en la sociedad donde yo trabajo, en la empresa, sea pública o privada. Y tercero, que es el punto importante, hay que pagar la hipoteca con los excluidos. A mí me da mucha tristeza que a veces ya nos acostumbramos a oír las estadísticas del Inegi. Y dice el Inegi, hay más de 50 millones de pobres en México. No más que no se les olvide que eso no es una estadística. En cada uno de los 50 millones hay un rostro como el tuyo y el mío que lloran por la exclusión que viven. Y que si juntamos esas lágrimas se convierten en un océano de desolación en México. Un océano que brama, que grita, ayúdenos a salir adelante. Por eso yo les quiero reiterar una vez más. Quieren ser felices, creen valor, sirvan a los demás. Y no en un plan asistencialista, en un plan inteligente. Porque si nomás pensamos en una visión individualista, a la vuelta del tiempo no tenemos nada que hacer. Yo soy un convencido que la única manera que este país salgamos y podamos arrastrar hacia arriba a los marginados es dejar de pensar en nuestro bienestar, en lo que a mí únicamente me beneficia y migremos al bienestar común. ¿Cómo le hacemos para que nos vaya bien a todos? Para tener un México digno desde el punto de vista para todo mundo. Todo ser humano, no se les olvide, tiene derecho a tener techo y trabajo. Techo y trabajo. Todo ser humano tiene derecho a llevar pan a sus hijos. Cuando hablamos de la violencia, yo siempre he dicho, la mejor manera para dedicar la violencia en un país es que las decisiones económicas, políticas y sociales se tomen bajo un principio, que es el principio de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. Esa es la visión del TEC de Monterrey. Queremos que ustedes sean líderes con ese espíritu emprendedor, pero con un compromiso en la ética, en la participación ciudadana y en el pago de la hipoteca social. Y luchen por dejarnos a las nuevas generaciones precisamente un México mejor para los hijos de ustedes. Por otro lado, hoy es un día que tenemos que vivir un sentimiento que es muy importante, el sentimiento de la gratitud. Hay muchos actores que han participado para este logro de ustedes. Me quiero referir especialmente a tres. Definitivamente que hay más, pero estos tres son, creo yo, los principales protagonistas que han sido cómplices en esta meta. Y al primero que hay que agradecerle, y lo hablo a título personal, lo creo firmemente, es a Dios. Porque Dios los creó por amor, gracias al amor de sus padres. Y estoy tan convencido de ello que la vida me ha enseñado. Cuando yo comparo qué es la tierra junto al sol, es una pequeña partícula. Cuando comparo el sol con el cosmos, es una pequeña partícula, no es nada. El sol respecto al cosmos. Y cuando yo me comparo contra Dios, llego a la misma definición. Él es todo y yo soy nada. Pero la vida me ha enseñado que con mi nada y con su todo, he sido capaz de entender la razón de vivir. He sido capaz de tener propósito de vida. He sido capaz de ser inmensamente feliz en la vocación de transformar vidas como son ustedes. No importa qué religión tengan. Hay un ser supremo que los creó, repito, no en plan aleatorio. Los creó para ser felices. ¿Y cómo se es feliz? Creando valor. ¿Y cómo le agradezco a Dios? No yendo a un acto religioso. Si lo van a hacer, qué bueno que lo hagan. A Dios se le agradece creando valor. A mi familia, donde yo trabajo, y creando valor a la sociedad. El segundo actor importante para este proceso de lograr esta meta es alguien que ustedes lo saben igual que yo. Los aman a ciegas. Me refiero a sus papás. Yo he leído muchos libros sobre el tema del amor. Y todos los autores, ni uno contradice el siguiente punto. Que el único amor cristalino, limpio, sin ningún interés mezquino, es de papás a hijos. Es el único amor puro. Por eso me encantan las graduaciones hacer referencia al físico matemático Pascal. Cuando le preguntaron, dinos, definenos, ¿qué es el amor de los padres a los hijos? Y dijo Pascal, el amor de los padres a los hijos es un amor que nace desde lo profundo del corazón. Y el corazón tiene razones que la razón no entiende. El amor de sus padres a ustedes no sabe de lógica, no sabe de matemáticas. Los aman y los amamos a ciegas. Por eso es tan importante que ustedes en su vida les agradezcan, no acumulando mucho dinero. Sí, agradezcanles siendo hombres y mujeres de bien. Agradezcanles siendo plenos, realícense, sean felices. Eso es lo que queremos los papás. Que si juntan un peso más, un peso menos, no nos es relevante. Sí nos preocupa verlos contentos, realizados, felices, hombres y mujeres de bien. Es la manera que ustedes tienen que agradecerle. Y quiero aprovechar para una recomendación que es muy importante. Hoy vivimos en el mundo una sociedad del descarte. De lo más lo que me sirve, lo uso. Lo que no, no me interesa. La capacidad de dar hoy cada día se aleja más. Y a él les quiero dar un consejo que nunca lo olviden. Sus papás y sus abuelos, la peor enfermedad que podemos experimentar en la vida, cuando la vida va avanzando, no es un cáncer, no es una embolia, no es un infarto. Es el abandono de ustedes. Nunca lo hagan, nunca lo hagan. Porque aparte, repito, sería la más grande injusticia que cometen con todos los seres humanos que hemos dado todo para que ustedes sean felices. Jamás lo hagan en la vida. El tercer gran protagonista que ha sido parte de este logro, ustedes saben, y sobre todo los que somos profesores, disfrutamos mucho esto. Porque acuérdense, un profesor siempre estamos enfrente para guiarlos, para ayudarlos. Vamos en medio porque nos gusta caminar entre ustedes y a veces vamos atrás de ustedes para ayudar al que se siente cansado y fatigado en la vida. Y me refiero precisamente a todo este grupo que está aquí a mi izquierda, a sus maestros y directores de carrera que han colaborado fuertemente para este logro. Por último, rechacen la mediocridad. Acuérdense, en esta vida ser mediocre es ser nada, ser nadie. Y sus papás y el TEC de Monterrey no los hemos preparado para que sean mediocres. Queremos que trasciendan. Queremos que precisamente escriban una historia, una historia que el día de mañana los hijos de ustedes y los hijos de ellos vean en ustedes un hombre, una mujer que llegó a este mundo a crear valor, a dejar un mundo mejor que los antepasados. Yo quiero volver a insistir. Dios está muy ocupado para hacer de nadie en alguien. A ti y a mí, después de la vida, nos dio lo que se llama libre albedrío. ¿Quieres trascender? ¿Quieres ser mediocre? Es tu decisión. Yo te creé para trascender. Yo te creé para crear valor, no para destruir valor. Entonces, yo quiero invitarlos a que renuncien a la mediocridad. ¿Y saben por qué les pido mucho eso? Porque, miren, la mayor riqueza, el mejor tesoro de México son los jóvenes. Más de la mitad de este país son jóvenes como ustedes. Y un país con jóvenes es un país capaz de transformarse. Un país que puede dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Yo les pido precisamente esta mañana que desafíen el presente, ese presente que nos lastima a los mexicanos, donde hay pobreza, desigualdad social, corrupción, injusticias, impunidad. No queremos ese escenario. Ayúdenos a transformar el presente, desafíen el futuro. Eso es lo que, repito, deseamos nosotros. Y, sobre todo, ayúdenos a pensar en un México diferente. Crean y tengan fe en lo imposible. Sí podemos tener un hogar digno para ustedes y para los hijos de ustedes. Me voy el día de hoy muy tranquilo y muy alegre, porque al ver los rostros de cada uno de cada uno de ustedes, México es diferente. Y es diferente porque los tiene a ustedes. Y por eso les pido que tengan mucha fe en este gran país, en esta gran nación, que tengan mucha fe en sus papás, que para ellos no hay más que ustedes, y en su alma mater, el TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque este gran país, México, sus papás y el TEC de Monterrey, tenemos una gran fe y una gran esperanza que nos van a ayudar a transformar esta nación en un hogar digno para ustedes y para los hijos de ustedes. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Buenos días. Vamos a soplicarles a los graduados, sean tan amables de ponerse de pie para tomar la protesta. Protestan ustedes cumplir con la misión del instituto, actuando con espíritu emprendedor, teniendo la ética como norma de conducta en sus vidas, participando activamente para el bien de sus comunidades. Fortaleciendo nuestro tejido social y anteponiendo siempre en su desempeño profesional los intereses de su comunidad y de su país a sus intereses personales. En nombre del TEC de Monterrey y teniendo como testigos a sus papás, familiares y amigos aquí presentes, acepto la protesta. Les deseo mucho éxito, muchas felicidades y una vez más, que Dios los bendiga. Buenos días.